¡Suscríbete al canal! 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 ¿Papá? José, ¿vos creés que Antonella fue capaz de inventar una cosa así? Sí. Pero tan mala es. Sí. Dale, hacerme caso. Ponete bien y olvídate, ¿sí? Pero no puedo. Tengo una angustia acá horrible. No, no, no. No pienso ir a clase, ¿eh? No tengo ganas de hacer nada. Ay, no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer, José. No sé qué voy a hacer. No sé qué vamos juntas y que estés atenta a todo lo que veas o escuches y me lo comuniques, ¿me entendés? Conta con eso, ma. Ay, me encanta que estemos tan juntitas, que nos querramos tanto, mi amor. Que me ayudes a hacer. ¡Matio! Sí, antes. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo, Blanca? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ma, yo me voy con Matio a clases. Bueno, no te olvides de lo que te dije, ¿eh? Quedate tranquila y conta con eso. Vamos. Adiós, mi amor. Ay, qué hijita, qué hijita. Yo para mañana te traigo el CD, ¿eh? Dale, buenísimo. Me parece que a mí también me gustaría ser DJ. ¿En serio? Sí. ¿A vos bien? ¿Sí? Trato de estar bien, sí. Ay, trato, pero no puedo cambiar de tema. No me puedo olvidar de esto. Sí, eso te es. No sé lo posible, porque si no te vas a ponerte de bordo. Dejá de cansar. ¿Te pasa algo? ¿Cómo? ¿Qué? Si te pasa algo. No, 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 estaba colgado nada más. Bueno, buenas, buenas, buenas. ¿Están todos? Sí. Bueno, si falta alguien tampoco va a contestar, ¿no? Bueno, ¿están contentos, con energía, con ganas de trabajar? Sí. Como el profesor Barcaroli, profesor, ¿todo bien? Sí, perdón. Bueno, empezamos con la clase. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de la competencia? No, pero yo quiero aclarar algo. Nuestra capitana va a cantar mañana en la competencia. Ah, muy bien. ¿Cambiar de capitana? No, la capitana sigue siendo patito y no va a cambiar. Dudo que mañana cante. Fea. Eh, profe, profe, perdón que lo moleste, ¿no? No, no, no. Pero me quedé pensando, ¿usted se acuerda de la chica esta que cantó en la fiesta de frases vestida de Cleopatra? Sí. ¿Al final supo quién era? Qué actor, estuve maravilloso. Maravilloso. Ahora lo convencí de que puedo llegar a ser el padre de la nena. No sé cuánta plata puede llegar a salir esta idea original de la novela que te crea. No te pagamos nada porque mi hija escuchó cuando hablabas con Leandro, ¿sabés? Ah, mirá. ¿Ah, sí? Sí, como en una novela, ella levantó el teléfono y vos estabas hablando con él, le estabas diciendo eso. Ah, bueno. Bueno, voy a tener que tener un poquito más de cuidado, entonces. A ver si nos entendemos. Todos tenemos que tener cuidado. Acá no se puede dejar un detalle librado al azar. Pero yo soy maravilloso. Yo no dejo ningún detalle librado al azar. El que compone, el que es querible, creíble, extraordinario y cotidiano soy yo con mi maravillosa composición del Dr. Bairst. A ver si paramos un poquito con el autobombo y dejamos de hablar cada uno de uno. Y me escucallate la boca. Me escuchan a mí a ver cómo vamos a seguir con esto. Hoy. Call, call, call. Carmen. Hola. Licenciado. Sí, Carmen. Qué bueno que me atendió de nuevo. Es que necesito verlo. Ah, Carmen. Carmen, ¿cómo está? Va a ser imposible hoy. Estoy muy ocupado. La paciencia es parte del aprendizaje. No, es que yo se me complica todo. Tengo muchos problemas. Necesito verlo ahora. Es urgente. Bueno, bueno. Momento que voy a consultar mi agenda, Carmen. Sí, ya consulté. Tengo un horario libre a las... Uno más cinco. Seis. Seis. A las seis. ¿Podría usted, señora Carmen? Sí, me parece buenísimo. Mil gracias. ¿Qué digo mil? Un millón de gracias, licenciado. Dos millones. Chao. Ay, ¿estás acá? ¿Estás mejor? No, no estoy mejor. Bueno. Y esta vez no voy a dar vueltas, Carmen. Necesito saber algo. Andrés es el papá de Patito. La chica esta, Cleopatra, la verdad que tenía una voz muy, muy bonita. ¿Usted supo algo, profesora? Cleopatra, no me acuerdo nada. ¿Qué cantó? Nada, nada. Bueno, quizás no era de la escuela. Matías, ¿puedo hablar un segundo con vos a solas? Sí. Ven. Bueno, mire. Ay, chicos. ¿Cómo se te ocurre hacer una pregunta así, adelante de todo el mundo, de la nada? De la nada, de la nada, no, no, porque como a Patito le cuesta cantar un poco, yo pensaba llamar a esta chica para que cante en mi grupo. Bueno, pero a vos no te lo tendría que estar contando esta porque sos del otro grupo, ¿no? Y bueno, yo te lo conté en realidad porque sos mi novia y sé que te molesta un poco y entonces para que no pienses mal de mí y de todos. Ya es tarde, ya lo pensé. Pará, pará, pará. Matías, me hiciste quedar como una idiota adelante de todo el colegio. ¿Sabés qué? Andá, buscala, encontrala y quedate con ella. ¿Por qué me preguntás eso? Eso no importa. Quiero una respuesta y creo que la merezco. ¿Que me dices qué? Que no mereces nada. No mereces ni una respuesta, ni la verdad, ni la mentira. No mereces nada. Además, no tengo por qué hablar de ese tema con vos, de mi hija, de mi pasta. Es él. ¿Es él qué? Que es él. Por la manera que me estás diciendo, tengo que entender que es él. Bueno, mira, entendé lo que quieras. Yo no te estoy diciendo nada y hacete la película que quieras. Pero ¿sabés qué? Acá hay gente que está trabajando ahora. Permiso. Es increíble cómo Matías se acuerda de la chica de las piezas, ¿no? Es nada más que una cuestión profesional, nada más. Porque sabe muy bien que van a perder contra nosotras. Y más si tiene una patita en su grupo. ¿Y vos decís que solo por eso se fijó en ella? Obvio. Bueno, chicas, igual, ojo, estuvo re flojo. Porque, o sea, no daba que te lo veía delante tuyo. No, no, no daba. Me parece a mí o tenerte un poquito ofendida, ¿verdad? ¿Ofendida? ¿Un poquito ofendida? No. Un montón ofendida, ¿sabés? Porque Matías no sabe quién es Antonella, ¿me entendés? Y vos me vas a ayudar a que él sepa quién es. ¿Qué, chicos? ¿Ustedes dicen que no me va a perdonar? ¿Y para mí no? ¿Conociendo a la Antonella? Y sí, no le tendrías que haber hablado de esa chica justo delante de ella. La verdad, soy un tarado. Me zarpé. Ahora no sé qué hacer, no sé qué puedo hacer, no sé. Y nada, nada. Y además, no solo estuviste mal con Antonella, sino también con Patito. Y como lo que tiene que cantar es ella, me hiciste sentir mal con lo que dijiste. Para mí le tendrías que pedir disculpas. Sí, tenés razón. Yo soy un tarado, ¿ves? Con todo el mundo. Todo me sale mal. Todo, todo. Ay, Patito. Disculpame. Yo sé que nosotros estamos un poco alejados. Y yo hablé de esta chica Cleopatra, pero no fue con mala intención, ¿me entendés? ¿Sabés qué? No interesa si fue con mala o con buena intención. Patito tiene cosas más importantes en las cuales pensar, ¿sabés? Hombreo del mundo. Hésame caso, Patito. Hablá con tu mami, sácate las dudas. No te podés quedar así por lo que te dice esa bicha de Antonella. ¿Sí? Si Carmen no me dijo que era una locura cuando se lo pregunté, es porque Andrés es el papá de Patito. Esas son elucubraciones. ¿Qué elucubraciones? ¿Qué elucubraciones? Ella sabe. Ella sabe lo que le estoy preguntando. Lo sabe. Lo sabe y no me lo contesta. Leandro, para un poco. No me dice algo que yo pueda entender. Leandro, para un poco. Son palabras que no entiendo. Para un poco de tirar, para un poco de tirar hipótesis en el aire. ¿Qué hipótesis? Pero te vas a volver loco. Ya estoy loco. Y bueno, entonces pará. En pocos días es el resultado del ADN. Pará. Ya quiero, ya quiero tener la ADN acá y saber de qué se trata. Tienes que tener paciencia, negro. Quiero saber la verdad. Paciencia, no puedo, no puedo, no puedo. Hasta antes de que apareciera este tipo, yo estaba convencido de que era el papá de Patito. Yo puedo aceptar que Carmen esté de novia, lo acepto, bueno, no tengo otra. Lo tengo que aceptar, lo acepto. Ahora no puedo soportar que este tipo encima pueda ser el papá de Patito. No lo puedo soportar, no lo puedo soportar. ¿También te debe poner nervioso? No, nervioso no estoy, nervioso no estoy. Hasta ahora creías que Carmen podía llegar a ser tuya. Y ahora con esto está claro que no va a ser así. Es cierto. Pase lo que pase con el ADN, por lo que veo, yo ya estoy fuera de la vida de Carmen. Me tiene muy mal todo esto, Aya. Pero me doy cuenta que no tengo alternativa, tengo que seguir adelante. Por Patito. Porque es lo más importante que tengo. A mí me llega a pasar lo que le pasó a la amiga de Blanca y yo me tengo que matar. Pero, ay, yo hay algo que no entiendo. ¿Blanca y vos son íntimas ahora? No, ¿por qué me preguntas? No, que me llama la atención, que te haya contado lo de la amiga, no sé. Bueno, no, no es que me contó, creo que yo escuché una conversación por teléfono y ahí ella me empezó a decir, pero no es que me vino a decir directamente a mí. Ay, qué casualidad, ¿no? Sí, casualidad, sí. Igual no es por Patito solamente que yo me metí en este lío. Yo pensé que tampoco quiero ser la responsable de una pareja que se separa. Ni de que él deje a una mujer, por más envergüenza que sea Blanca, con el vestido de novia puesto, que es divino. Yo lo vi el vestido, ayer no sabés lo que es ese vestido. Igual el vestido no importa ahora, mira. Lo que importa es que me contestes lo siguiente, Carmen. ¿Vos no serías capaz de afrontar lo que sea por Leandro, por el amor de tu vida? Por el amor de mi vida. Pensé que era el profesor. No, no, él no está, estoy yo. Sí, te vi, va, aunque en esta escuela sos la chica invisible. ¿Cómo? Claro, en el grupo de las populares no existís. No, no, no te entiendo. Ay, Tamara, en su grupo la que manda es Josefina, pero ahora que llegó Patito, la que manda es ella. No digas eso porque no es cierto. Sí es cierto, es una lástima, porque yo creo que vos estás para más. Pero bueno, si a vos te gusta no existir, no exista. ¿Y qué comieron en la casa de Leandro? Una carnecita. Ah, ¿y tomaron vino? ¿Por qué me preguntás eso? No, no, por nada. Comieron postre. Sí, helado, Hugo. ¿Helado? Sí. ¿Vos querés saber algo más? ¿Qué me querés preguntar? A ver. No, 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 nada. Nada, nada. Sí, sí, yo conozco esa cara. ¿Me querés preguntar algo más? Dale, te escucho, preguntame. Mamá. Andrés. ¿Andrés? ¿Qué pasa con Andrés? Andrés. Lo quería invitar a cenar esta noche. Ah. Para eso. Ah, pero no creo que él pueda porque él es muy ocupado. Está muy ocupado. Es un hombre que está todo el día haciendo cosas. No, no creo. No creo que pueda, Andrés. Hija, ¿era eso lo que me querías preguntar? Sí, mamá. Aunque esté ocupado, yo lo quiero invitar a cenar. ¿Carmen? Sí. ¿Puede ser un café y dos de las noches? Sí, profe, yo ya le traigo. Después seguimos, sí. ¿Y? ¿Lo hablaste? Ay, no, no pude, José. Lo que voy a hacer es darle a entender a mi mamá que si él es mi papá está todo bien. Así me cuenta. Buena idea. Ojalá que yo me lo cuente. ¿Vamos? Bueno, vamos. Eh, Andrés. ¿Qué estás haciendo? Gimnasia, glúteos. ¿Por? No, 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 digo, estás viendo mucho acá, tení full up. El cien por cien. Escuchame. Eso que me... ¿Te vas a ver a Carmen vos? A Carmen, sí, voy a verlo ahora. ¿Por qué? ¿Puedes averiguar qué onda ella conmigo? ¿Qué onda de cómo qué onda con vos? ¿Qué onda? Porque a mí me gustaría que esto que empezó como un trabajo se transforme en una realidad. Sos un idiota, un idiota con ojos claros. Escuchame una cosa, actorcito de cuarta. Que no te escuchen blanca y doriña decir esta paparruchada porque perdés en este momento el laburo. Yo no me tengo que ir porque estoy componiendo a un personaje. Porque el psicólogo no puede llegar más tarde que el paciente. Yo soy actor y quiero actuar. Y lo que quedan son los artistas. No los que hacen gimnasia. Chau, loquito. Chau. ¡Mati! ¡Hola, Mati! ¡Hola! ¡Ay, tenés una pelotita ahí! Permiso, ¿se puede? ¡Hola, Leandro! Mati, se te extraña en casa. Qué raro que hayas venido, ¿eh? ¿Sí? ¿Te parece raro? No es raro. Porque nosotros quedamos en algo. ¿Vos te olvidaste? Yo prometí que te iba a ayudar a cantar. Y vos prometiste que ibas a venir a casa. Cosa que no haces, te olvidaste. Perdón, Leandro. Es que no, no pude. No pude porque no, no pude. ¿Problemas? No, no, ningún problema. ¿Segura? Sí, sí, seguro. ¿Segura? Sí, seguro. ¿Seguro? Sí, seguro, seguro. Sí, 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 seguro. El problema es que mis compañeras de grupo y mis compañeros están re encaprichados con que siga siendo la capitana. ¿Y? Y vos sabés que yo nunca voy a poder cantar adelante todos. No digamos nunca más la palabra nunca. La acabaste de decir. La acabaste de decir. Tenés razón. Tenés razón. Vamos a borrar la palabra nunca. Vamos a borrar. Doctor, ¿qué hace usted saliendo de la casa de Blanca? Bueno, a ver, cantame el tema que tienen preparado para la competencia. No, es que no quiero cantar ese tema. ¿Ah, no? Quiero cantar uno que hice yo. ¿Cómo no lo hiciste vos? ¿Vos...? Sí, yo lo compuse. ¿Vos componés? Sí, yo compongo cantando. Ah, como... Como yo toda. Bueno, a ver. Dale. No, 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 no. ¿Qué? Hermancita. ¿Hermancita? Mi amor, vos naciste para cantar y yo para oírte. Dale. Dale que te escucho. Nunca podré olvidar tus ojos. No, no. Nunca podré olvidar tu voz y hoy estás tan lejos como pude creer que yo te iba a gustar. Si para mí en tus sueños no hay lugar. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de tu amor. Bravo, 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 bravísimo, bravísimo. Es hermoso. Es hermoso lo que hiciste. ¿Vos lo compusiste? Sí, sí, yo la compuse. ¿Te gustó? ¡Me encantó! ¿Sabés qué? Ese es el tema que tienen que usar en la competencia. Pase. Permiso. Sí. Hola. 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 ¿Qué hacían? Estábamos hablando sobre la competencia. Estábamos hablando. No, disimulen conmigo. ¿Están solos? ¿Estamos solos? Sí. Te escuché. Tienes una voz increíble, Patito. Te juro que nunca escuché una cosa así en mi vida. ¡Ay, me encantó! Te necesito. ¿Cómo que no conocí a ninguna Blanca? No, no, no. Yo a Blanca no la conozco. Vine a alquilar esta casa porque está en alquiler. Yo ando buscando. Polo le ando buscando. Es casualidad porque yo vivo acá. ¿Ah? ¿Usted? Sí, sí, vivo acá. No en esta casa, pero en este barrio. No, no, no sabía. Felicitaciones. Gracias. Bien, bien. Muy bueno. Muchas gracias, doctor. Felicitaciones. Sí. Bueno, ¿y qué? ¿La alquiló? ¿No la alquiló? No, 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 no. Me gustó, pero no la alquilé. Bueno, yo le puedo decir una cosa. Va, en confianza, ¿no? Como usted es mi doctor. Sí. Y me parece que no le conviene alquilar esta casa. Esta casa no está bien. Tiene problemas, tiene goteras, tiene muchos problemas de luz. Todo lo que es la estructura. Ajá. Toda la... Es complicada. No le conviene alquilar acá. ¿Qué se hizo con la lengua afuera? Sí. Sí, no le conviene alquilar acá. Porque está, está bien, ¿eh? Con la mano también. No le conviene. No le conviene. Vivir acá, vivir acá. Vivir acá. Muy bien. Difícil. Está muy bien, está mucho mejor. No quédese tranquila, Carmen, que yo no voy a alquilar acá. Porque si vive una paciente en el pedio, no quiero mezclar trabajo con alquiler. Qué lindo lo que dice, doctor. Usted es muy bonita. Gracias. Carmen, adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. No, no y no. ¿Por qué no? Porque no puedo cantar adelante de la gente. ¿Cómo que no? Yo ya te escuché. Pero canta adelante de Leandro nada más. Yo no soy gente, soy marciano. Si sos un marciano, no entiendes, no puedo. Porque si hubieras estado acá sentada vos, escuchándome, a mí la voz se me hubiera ido, ¿entendés? No sé qué vamos a hacer, no sé qué vamos a hacer. No, quédate tranquila. Igualmente hay una cláusula del reglamento que dice que si la capitana se queda sin voz, la puede reemplazar a otra persona. Me encanta, me encanta, no quiero hacer eso. No, a mí me encanta más. ¿Eh? A mí me encanta más. A este marciano se le ocurrió una idea. ¡Ah, Matthew! ¿Qué haces acá? Nada, vine porque Pia me dijo que me necesitabas. Ah, sí, sí, pero ya lo resolví. Este, así que ahora sí no puedo perder ni un minuto. ¿Cómo? ¿Y este flaco? ¿Quién es? Hola, ¿cómo va? Yo soy Luis. Luis es mi exnovio y me vino a ayudar. ¿A ayudar a qué? Bueno, él canta tan bien como esa chica que a vos tanto te gustó. Si me enseña, puedo llegar a cantar como ella. Vos me lo estás diciendo en serio esto, ¿no? No, obvio. Pienso quedarme toda la noche practicando con tal de ganarte a vos. Mañana. ¿Algo más? ¿No? Se puso celosa, ¿no? Me parece que sí. Bueno, ya está, ya te puedo decir. Bueno, está bien, pero que quede bien claro que me debes una. Te debo una, está bien. Chao. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo va? Qué churro el chico. ¿Quién es? Es un amigo, mamá. Es churro, ¿cómo estás? Sí, es churro. ¿Sí? ¿Alguna novedad? No, no, ninguna. ¿Y a qué hora vienen las chicas? ¿Y si practicamos? No, mami, ya hicimos la coreografía solas, así que no te vamos a necesitar. ¿Cómo quedó? Bien, genial, divina. Bueno, igual yo mañana voy a estar ahí porque quiero ver como Carmen y Patito. Muerden el polvo de la derrota. Sí. Y bueno, a eso le quería contar, que cuando me lo crucé recién, le mentí. ¿Sea más específica, Carmen? ¿Cómo es que me mintió? ¿Y que le mentí? ¿Que le mentí? Eso. Bueno, no, no se angustie. Niña, lo decía el filósofo Wilstons Churchill. Decía, ¿más vale una mentira piadosa? ¿Qué siente que es tomar de plata? ¿Eso decía? Sí, decía eso. ¿Cómo que me mintió? Ay, no. ¿Cómo que no? ¡Miren para adelante! No, es que yo no le quería... ¿Cómo? No le quería mentir, es que... Yo le puedo explicar, doctor. ¡No! ¡Poné a Messi! ¡Será de Dios! ¿Le puedo decir? No, 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 no. ¡Restira! Vamos, vamos, retira. Ok, volvimos, Carmen. Sí. Específicame, Carmencita, ¿cómo es que me has mentido? Bueno, es que yo le hablé pestes del barrio privado porque quería que usted no conociera a Blanca. No quiero que la conozca. ¿Y quién es Blanca, Carmen? Blanca es la dueña de esa casa y la futura mujer de Leandro. Y encima ahora viene mi hija y quiere que lo invite a comer. ¿A quién? ¿A Leandro? No, a Andrés. Y Leandro todo el tiempo. Yo no quiero que venga Andrés a comer a mi casa. Y Leandro me pregunta todo el tiempo si Andrés es el padre de Patito. ¿Y Andrés es el padre de Patito? ¿Cómo va a ser el padre de Patito si me lo presentó usted, doctor, para armar toda la mentira esta? No, estoy... Me quedé muy cargado con... No, sí, perdón. Tengo una pregunta, Carmen. Leandro, ¿es el padre de Patito? El celular. Sí, atiéndalo. No, otra vez, Carmen, es el suyo. Ah, ya, perdón. Es que esto no me... ¿Hola? Hola, ¿hí alguien ahí? Mami, soy yo. Necesito verte ya. ¿Y no podés esperar, cielo? No, mamá, ya es ya. Porque te tengo que contar algo que se lo coló Leandro para la competencia de comedia musical. Esa es la idea de Leandro. ¿Vos qué pensás? Para mí lo vas a poder hacer. No me parece mal, para nada. ¿No te parece que vamos a hacer trampa? No, porque de esta manera, tal como lo dice el reglamento, estaría cantando la capitana del grupo. Ay, mami, vos siempre me decís lo que quiero escuchar. ¿En serio? Sí, sos re buena. Gracias. ¿Le dijiste a Andrés que viniera a comer? Sí, le dije. Lo tal como te lo anticipé, no podía. Ay, bueno, entonces sí le que venga mañana, sin falta, porque yo le quiero hacer una comida riquísima, eh. Riquísima, riquísima. ¿Por qué tanto interesa que venga Andrés a comer acá? Por nada, mamá. Por nada, por nada, nada. Muy bien, pregunto, pregunto. Ay, no, por nada. Pregunto. Por nada. Pregunto, pregunto. Bueno, por nada. Qué suerte que me llamaste, José. Porque tenía muchas ganas de hablar con vos. Buenísimo, porque yo te tengo que contar algo que... José, escúchame a mí primero. Ok. Bueno, yo te quería contar que hoy me quedé un poco mal. Porque vos estás re amiga de Patito, pasás mucho tiempo con ella y siento que te olvidaste de mí. ¿Cómo me voy a olvidar de vos, Tammy? Y sí, ya no pasás tanto tiempo conmigo como antes. Estás re alejada de mí y eso me duele. Lo que menos quiero es hacerte dolar. Y tenés que saber que te quiero mucho. Pero si estoy pasando tanto tiempo con Patito es porque... Ella está teniendo muchos problemas y... La verdad es que la veo tan frágil que la quiero ayudar. Es muy tierno que te hayas puesto celosa. Vení, dame un abrazo. Bueno, sí, un poco celosa me puse. Bueno, ahora déjame que te cuelga... Pero, José, no son solo celos. Yo siento que... Que soy la nada del grupo, ¿entendés? Que nunca tengo protagonismo en nada, que no hago nada importante. Y en cuanto a eso, yo te voy a sorprender. Porque mañana, en la competencia de comedia musical, la protagonista vas a ser vos. Gracias, gracias. Estimados alumnos, estimados padres. Bienvenidos a todos. Bueno, hoy quiero decirles que el jurado es muy especial. Por supuesto, lo compongo yo. Los profesores que ustedes ya conocen. Y tenemos un invitado especial, que naturalmente formará parte del jurado. Él es una persona very, very important. Porque es el dueño de una discográfica, la más importante de América Latina. Compact Disc. Y él justamente está buscando nuevos talentos. Así que, chicas, chicos, atentos. Muy bien, para mí es un gusto y un honor presentarles a don Pedro Achabal. Bueno. Bueno, por favor, que suba entonces el primer conjunto. Las divinas a competir, chicas, chicos. Este hombre está buscando un talento. Acá lo va a encontrar. Sí, chicas, 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 chicas. Oh, oh, oh. ¿Qué tal, Lola? Oh, yeah. Get up. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Hey, hey, hey. Quiero bailar, yo quiero Quiero cantar, yo quiero Quiero bailar, yo quiero Quiero cantar, yo quiero Quiero cantar, yo quiero Que me suele estar caliente Hace horas que amaneció Hace la arena del desierto ardiente Nuestro baile comenzó Canto, bailo, subo, bajo Es la fuente de mi inspiración Mi siente en los brazos del viento Canto y bailo esta canción Quiero, quiero bailar, yo quiero Quiero bailar, yo quiero Quiero cantar, yo quiero Quiero bailar, yo quiero Quiero bailar, yo quiero Quiero cantar, yo quiero Quiero bailar, yo quiero Vamos todos, sigan nuestros pasos Con nosotros no tendrán fracasos Vamos todos, alegre y espera Aquí tendrás todo lo que quieras Vamos todos, sigan nuestros pasos Con nosotros no tendrás fracasos Vamos todos, alegre y espera Aquí tendrás todo lo que quieras No, lean que yo ideé todo esto Fue idea mía Máel, máel, máel. Máel, máel, máel. Máel, máel, máel. Ay, bravo. Ay, gracias. Gracias. Muchas gracias por este aplauso tan cálido. La verdad es que estoy muy emocionada porque a mí me costó mucho, ¿no? Porque saqué agua de las piedras con estos chicos. Casi no bailaban y bueno, ahora bailan. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Un aplauso grande para las divinas. ¡Fea! 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 Emilia. Silencio, por favor, que una alumna nos quiere decir algo. Patricia, por favor. Les pido perdón a todos, pero yo no voy a poder cantar. Ay, perdón, pero no te lo entiendes nada de lo que dice. ¿Qué dice? Dice, patito, que les pide perdón a todos, pero que ella no va a poder... ¡Cantar! Cantar, que no va a poder cantar. ¿Cómo que no vas a poder cantar? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Te pasó algo? No puedo. No puedo. ¡Cantar! Todo se puede lograr Aunque sea duro el camino Hay una estrella que alumbra el lugar Allí tenés que llegar Todo se puede encontrar Aunque lo creas perdido Abre tus alas y empieza a volar Que es la única verdad Porque en el cielo brilla el sol cada mañana Cada mañana La esperanza siempre está en tu corazón En tu corazón Nunca dejes de cantar Nuevas puertas se abrirán Y tus sueños van a hacerse realidad En el cielo brilla el sol cada mañana Cada mañana El amor mantiene viva la ilusión Viva la ilusión Nunca dejes de buscar Pues la magia siempre está Escondida en tu rincón del corazón Juntemos las manos Que todos tenemos La esperanza en el corazón